El atleta Franco D'Alfarra afirmó el sábado que es un enorme orgullo representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde apuntará a dar lo mejor. El joven de 21 años será uno de los abanderados, junto con Francesca Baruzzi, de la reducida delegación de seis deportistas del país sudamericano. Bueno, lamentablemente somos pocos este año, pero es un orgullo enorme para mí poder representar al país, llegar a los Juegos, que es el máximo alardón que tienen los deportistas en los Juegos Olímpicos, y poder competir ahí y dar lo mejor es el mayor honor que uno podría tener para representar al país. D'Alfarra competirá en esquí de fondo, una especialidad que empezó a practicar en su ciudad de origen, San Carlos de Bariloche, en la Patagonia, y cuya pasión se le inculcó su madre, Inés Alder, también olímpica en los Juegos de Invierno de Albertville 1992, en Francia. El deportista comentó que lleva tres meses fuera del país, ya que se instaló en Europa para poder entrenar, mejorar los aspectos técnicos, estar en la nieve y poder competir desde diciembre último. Por eso, apuntó que su expectativa en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 es ir y mejorar estas marcas de este año. También dijo esperar lo mejor de China a nivel organizativo y un evento de altísimo nivel debido a que ellos ya saben organizar Juegos Olímpicos tras los de verano que se realizaron en 2008 en Beijing. El joven, que empezó a esquiar a los 10 años en la nieve de Bariloche y a competir de manera profesional desde los 18, dijo que será espectacular llevar la bandera de la delegación argentina en la ceremonia de apertura. Enfatizó que su plan es tener tres ciclos olímpicos más después de Beijing 2022. La delegación argentina participará en cuatro disciplinas, Francesca Baruzzi y Tomás Birkner en esquí alpino, Franco D'Alfarra y Nayara Díaz en cross country, Verónica Ravena en luge y Victoria Rodríguez López en speed skating. Del 4 al 20 de febrero la capital china se convertirá en la primera ciudad en organizar Juegos Olímpicos de invierno y verano. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.